Daniel Pérez, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido galardonado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Este joven investigador ha recibido el premio a la Mejor Tesis Doctoral en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información en las Comunicaciones y sus Aplicaciones. En ella aborda el desarrollo de nuevos procesadores fotónicos claves para las nuevas comunicaciones del futuro. Se trata de chips que podrán ser reconfigurados para múltiples aplicaciones. Un único hardware se programa y se puede digamos que sintetizar o dibujar los circuitos a posteriori, después de haber sido fabricados. De esta forma se conseguiría además abaratar el coste y reducir los tiempos de fabricación de los chips. Poder fabricar ese producto a gran escala y entonces poder reducir muchísimo los costes asociados al diseño, diseño de encapsulados, testeo. Entre sus ventajas permitiría además responder a los desafíos de las comunicaciones y las redes 5G en un escenario en el que cada vez habrá más dispositivos interconectados. Tanto 5G como la mayoría de los protocolos de comunicación del futuro lo que van a demandar es flexibilidad. Los usuarios cada vez quieren más y más y la red tiene que ser capaz de ir adaptándose a la cantidad de usuarios que hay, a la cantidad de datos que requiere procesar, lo que es la red en sí. Entonces al final lo que intentamos es con nuestro dispositivo asumir esas demandas de necesidad de flexibilidad y reconfigurabilidad en pocos segundos. Se trata de la segunda ocasión en la que Daniel Pérez recibe un galardón por su tesis tras ser galardonado el año pasado por la IEQ o Photonic Society, principal asociación internacional en el campo de la fotónica. Es todo un orgullo, la verdad. En este caso es el segundo premio que recibe la tesis, con lo cual a uno le hace como… ya de por sí intentamos autovalorarnos lo que hemos sido capaces de hacer a base de esfuerzo, pero si encima agentes externos o compañeros de trabajo como son el colectivo de, en este caso el de ingenieros de telecomunicaciones, que lean tu trabajo y que lo valoren por encima de otros trabajos que se han presentado este año es, como siempre, un orgullo. La tesis de Daniel Pérez fue dirigida por el catedrático José Canmaín y la doctora Ivana Gasulla en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de València.